Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion desde Black Desert Online Juego que me habéis pedido en los comentarios que lo volviera a jugar o que lo trajera al canal Los más veteranos pues sabréis que en su día subí un par de vídeos, realmente creo que llegamos a hacer un directo o dos como mucho de Black Desert Pero no terminé de entender como funcionaba y como luego después aparte me pilló en esa época en la que tampoco tenía mucho tiempo para poder dedicarle a un MMO Bueno, pues básicamente pasé de enfrascarme demasiado con lo que era el juego este y lo dejé un poco helado Así que bueno, hoy os traigo un gameplay, vamos a probarlo un poquito, igual que hemos hecho con el Guild Wars 2 Vamos a dar una vueltecita, he estado leyendo ya un poco sobre el juego en sí, cómo funciona, etc, etc Digamos, de una forma muy básica, básica, básica Pero bueno, por lo menos para lo que es el comienzo creo que me puede servir, ¿vale? Porque ya he entendido un poquito cómo van los nodos Por lo menos lo que es la idea, el cómo hacerlo funcionar y todo eso, ya lo iremos viendo porque no tengo ni puñetera idea Temas importantes que os tengo que comentar, no sé por qué la configuración Esto es algo que me lleva un poco de cabeza No sé por qué en un momento dado, en cuanto a lo que es la configuración Lo tengo puesto, que fijaos aquí en rendimiento Si quiere, si le apetece, ¿vale? Estoy a 59 FPS, ¿vale? Estoy en alto, luego por lo que es la calidad gráfica la tengo puesta en media, ¿vale? Le he quitado lo del sesado porque ya sabéis que eso normalmente suele hacer que funcione un poco peor Pero no obstante, lo que son las cinemáticas, que precisamente son las que normalmente están grabadas a 30 frames Van un poco regular, ¿vale? O sea, he notado como que pegan tironcitos y cosas por el estilo Entonces, vamos a probar si se queda muy trabado lo que es la parte de la intro Lo siento, ¿vale? No puedo controlarlo por esto que os digo Que aunque he estado probando un par de configuraciones Y de hecho, he creado un personaje nuevo nada más que para probar el tema este Pues no he conseguido hacer que funcione del todo bien Así que, venga, vamos a ello Vamos a comenzar E importante, ¿vale? He estado mirándolo el tema este de los distintos tipos de servidores, ¿vale? Porque tenemos estos servidores que son los de Season Que básicamente, por lo que podemos leer en la descripción Tenemos un bonificador de la experiencia del 100% Podrás conseguir mena de tu bala derrotando a monstruos de Valencia, Camasilva, bla, 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 bla El equipamiento podrá reforzarse usando piedra oscura No se podrán usar el refuerzo de capras Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que no tengo ni puñetera idea de qué es nada de todo esto O sea, lo que es ni puñetera idea Entonces, lo que voy a hacer para empezar Y para poder coger primero un poco de práctica lo que es el juego Es meterme simplemente en un servidor de estos Que lo que tienen en un momento dado Es como un aumento más de experiencia, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poco de caña Simplemente para verlo Y luego, pues a partir de ahí, vamos tomando decisiones He creado dentro de este servidor un personaje Y aparte creo que tenía ya creado el anterior, ¿vale? Entonces, a la de Herrera la voy a quitar, ¿vale? Simplemente porque, vamos a ver si la puedo borrar Borrar el personaje, ¿vale? Y la vamos a hacer de nuevo Porque ha sido el personaje que he creado Para, bueno, pues para hacer las pruebas y tal Pero, como os digo, no funcionaba del todo bien Y este era el maguete que hice la otra vez Pero, para esta vez, quiero hacer un personaje a Melec Porque siempre hago personajes magos Y quiero hacer otra cosita Entonces, me ha molado el rollo de la guardiana De hecho, me mola mucho la guardiana básica Ya simplemente lo que es el personaje así Me mola a Cantidui Pero, bueno, pues por probarlo un poco Bien, ¿no? Sí, sí, vale, bien Pues entonces ya está No tengo mucha evasión Pero entiendo que esto tiene que pegar Hostias como panes Así que, vamos a hacernos uno de estos De hecho, creo que no voy a tocar Siquiera nada de la personalización Ni nada de nada Lo voy a dejar así tal cual Porque quiero entrar cuanto antes A lo que es el juego en sí Y que vayamos probando cosas Daerrera Vale, me dice que el nombre ya está en uso Porque está el otro personaje creándose Daeminion no puedo utilizarlo Porque está el del mago Y ya no sé qué nombre ponerlo Daebárbara Bueno, le ponemos bárbaras secas Como cuelé bárbara me parto el pecho ¿Sabes? Que nadie le haya puesto de nombre bárbara Ah, vale Bien, perfecto Daebarba Y ya está Venga, crea personaje normal Ok, intro Y vamos para adentro Entrar Vale, vamos a ver ahora Lo del tema de la intro Que os digo Que va como un poco a pescozones A ver si ahora funciona un poco mejor Ya os digo He estado haciendo unos cambios de configuración Y a ver si hay suerte Aunque ahora veis la pantalla en negro Pero es que todavía no ha cargado nada Y a ver si hay suerte Técnicamente los requisitos que pide el juego Los cumplo de sobra Pero yo que sé ¿Veis que tiene como un pequeño delay? Que no va O sea, no va Fluida la animación Ahora ha cargado súper rápido Eso sí Pero tiene ahí como un No sé Ya me diréis luego después en los comentarios Si a vosotros os pasa igual O si os va fluido Porque tengáis otra configuración ¿Vale? Si me podéis dejar por ahí Vuestras configuraciones Para tenerlo lo más optimizado posible Mejor De todas formas yo os digo No es lo mismo evidentemente Jugar con los 8 GB de RAM Que es lo óptimo para jugar a este juego Y no estar grabando Que estar utilizando los 8 GB Mientras que estoy grabando también Pero a partir del lunes Tendremos RAM Así que no hay problema Todo esto son cosas Que yo creo que me quedan Dos episodios como mucho De en general Lo que vaya a grabar De estar utilizando los cascos también Porque vamos a pasar ya al micro Un micro que he comprado de sobremesa Que bueno Mejoras que estoy intentando aplicar en el canal Para que las cosas Pues nos vayan mucho mejor Evidentemente Así que vamos a verlo A ver qué tal va la intro ¿Veis? Venga ahí como es en... ¿Estás en... ¿Estás en... Estas son las memorias De la hermana Desculpa Pero deberías haber conocido mejor Vale Ha ido mejor que la última vez Pero no sé exactamente De qué va esto Bueno A ver os cuento Tenemos como esa especie de alma Que podéis ver justo Aquí arriba ¿Vale? Que hay como una pelota ahí Con dos ojos rojos Que básicamente me pregunta Que si ya me encuentro mejor ¿Vale? Esa pelota es el espíritu oscuro Que por lo que he podido ver Se puede ir mejorando Luego después ¿Vale? Entonces Vamos a ir dándole un poco Digamos de visual general A lo que es el juego Cosas que he visto Bueno Ahora os cuento ¿Vale? Vamos por partes Misión Lo primero de todo El principio de una aventura Venga Por fin te has despertado Ya era hora Empezaba a preguntarme Si había elegido Al anfitrión adecuado Porque me miras así Me vas a decir Que no te acuerdas de mí Me prometiste Que lo harías Bueno Tampoco será para tanto Pronto recuperarás tus recuerdos Afuera hay alguien esperándote ¿Vale? Ok Ahora me voy a esconder Habla con esa persona Y no te preocupes Solo tú me puedes ver Vale Pues venga Tenemos que ir a hablar con Edam Y esto estaría Vale Vamos a salir de aquí Tenemos por aquí Cosas como lo del tema Este de reforzar Los capras Y todo esto Que no sé utilizarlo todavía ¿Vale? Porque evidentemente Son cosas Que nos tendrán que ir enseñando Con los tutoriales O con lo que sea Como funcionar con ello Vamos a darle a salir Directamente ¿Vale? Lo que es el juego en sí mismo Se ve que va fluidito ¿Vale? No tiene No tiene demasiados problemas Ataque fuerte Ataque débil ¿Vale? O sea Todo bien Vale Cosas que me gustan De Black Desert Yo ahora mismo Le puedo dar al AT Y esto automáticamente Se va Hasta el objetivo De misión Es decir Que yo no tengo Que tocar nada Esto Aunque parezca una tontería En muchos casos Nos va a aliviar Muchas búsquedas Y muchas cosas Que hay veces Que nos tiramos Un buen rato Dándole vueltas Hasta que encontramos Hasta que encontramos Lo que nos interesa Vaya me alegro A verte en pie Deja que me presente Me llamo Edan Te encontré inconsciente A un lado del camino Y te traje aquí ¿Estás bien? ¿Qué te había pasado? Vaya ¿No lo recuerdas? Lo siento muchísimo Tiene que ser horrible Ahora te encuentras En el campamento militar Occidental de Balenos Así que no te preocupes Aquí estarás a salvo ¿Vale? Misión completada Tengo notas de saber Lo que aprenderemos En las catacumbas ancestrales Estoy Que no puedo De los nervios ¿Vale? Un antiguo yacimiento Así que la hecha que encontramos En la cámara te pertenecía Al principio creí Que eras parte De una compañía de mercenarios La ropa que llevas Es distinta a la de los granjeros Y pelerinos Quizás lo recuerdes Cuando te recuperes Me gustaría poder ayudarte más Pero me están presionando mucho Para volver a las catacumbas Oh vaya Se te han iluminado los ojos Cuando las he mencionado ¿Te interesan las ruinas antiguas? Tal vez visitarlas Despierta alguno de tus recuerdos Pero si no Al menos habrás visto Un montón de Artefactos antiguos ¿Qué te parece? Ok Tengo ganas de saber Lo que aprenderemos Bla 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 Venga Vale Bien Os explico Ahora mismo no ha salido la intro Esta chica de aquí Yaret Se supone que es la La princesa Y este es un mayordomo ¿Vale? Entonces hay una intro Que no ha salido ahora No sé por qué Que lo he podido ver Cuando estaba haciendo Las pruebas de grabación Que básicamente hablan con Edan Porque Edan quiere Ser el jefe de expedición De esa investigación De las cosas ancestrales ¿Vale? Pero resulta que le dicen Que no, que no puede ser Porque es un mierda Básicamente Pero coge y saca una gema ¿Vale? Que es una No son las gemas de Thanos No es la gema del infinito Pero es una gema del equilibrio No sé exactamente qué es No sé si Nos las iremos encontrando Para nosotros más adelante El caso es que En un momento dado Pues cuando Cuando hablan con Ed Pues ya le dice Vale, encárgate ¿Vale? Ese tipo de cosas Vale Cosas que hay que hacer Y que son importantes Hay que intentar hablar Con la gente ¿Vale? Parece un corazón ¿No? Como el corazón De un gigante antiguo Que late eternamente Vale Pregunta por el artefacto antiguo Que es esta cosa Aquí Objetivo completo Investiga el artefacto antiguo ¿Quieres saber más Sobre el corazón Del gigante antiguo? No sé cuándo Empezar a latir Continuar Solo sé que emite Un poder enorme Me da miedo ¿Por qué late? El resto del cuerpo Está hecho pedazos No tiene sentido Bueno El resto de cachos De pedazos de truzos Que si tú dices que es un gigante Yo diría que es simplemente Una Escultura Yo que sé No sé ni que es esto Vale Seguro que alguien Lo acaba intentando Me da miedo Todas esas armas antiguas Que rondan cerca del corazón ¿Vale? A veces tengo pesadillas En las que se dedican A observarme mientras duermo Es como si los secretos del mundo Estuviesen bajo una especie Capa de niebla Vale Pues salgamos de aquí Ok Tenemos por aquí A un soldado No sé si podremos subir Allá arriba Sí Vamos a interactuar Creo que esto grabado Brillan a veces Me lo estoy imaginando Vale Tema importante Que eso sí que lo comentan Es el hecho de que No hace falta hablar con todo el mundo Sino solamente con los personajes Digamos que son importantes Vale Vamos a interactuar con nuestra señora A ver qué dice Está buscando a Edan Lo encontrarás en las catacumbras ancestrales Confirmar Misión completada Nombre de misión Vale He pedido a un aventurero competente No un maldito inútil Que no hace una derecha Vale Ladronzuelo ¿Qué haces aquí? Si eres del grupo Edan Deberías estar ya de camino al yacimiento No os pago para estar todo el día haciendo el aragán No tengo tiempo para vagancias Jordi no está muy pendiente del avance de la excavación ¿Cómo que no sabes llegar a las catacumbras ancestrales? Elion ¿De dónde saca Edan a estos inútiles? Simplemente sigue el camino hacia el bosque de silencio Pero tú tienes más pinta de saber usar las armas mejor que el pico Así que de camino ¿Por qué no te encargas de los... De camino ¿Por qué no te encargas de los cerros grises? Joder Ya le estaba poniendo voz a esta de cabreato el puto día ¿Sabes? O sea Vale Bueno Pues tenemos que encargarnos de unos ladronzuelos Parece ser Venga Salgamos de aquí Y Básicamente Pues ahora simplemente dándole a la T Podríamos ir al Al sitio Esto de aquí Me imagino que en algún momento dado Se activará O algo por el estilo ¿No? Y serán enemigos Pero bueno Vamos a darle a la T Y que nos lleve Pero que tía más pelmaza Si tanto quiere conocimiento ¿Por qué no va a matar a esos zorros en persona? Dice nuestra alma Eh... Cosa que tenemos dentro Vale ¿Qué tenemos que cargarnos a... Todo esto de por aquí? Zorro grises ¿No? Vale Ok Recolección con la R ¿Podemos recoger pieles y cosas de esas? ¿O cómo va esto? Ah vale No puedo... No puedo recolectar ahora mismo Ok Madre mía Si vas corriendo Es como que pegas una leche mayor Objetivo de la misión cumplido Vale Perfecto Esto si lo puedo recolectar Un matorral Y hemos cogido cosas De ese matorral Vale Y... De los zorros ¿Puedo recoger algo? No, ¿verdad? No me sale como que pueda O sea que me imagino que A lo mejor más adelante Habrá algo para poder hacer con eso Vale Ahora pulsa control Genial Ahora pulsa click derecho En la parte coloreada verde Para invocarme En la parte coloreada Ah vale Cuando... Hostia Espérate Hay que apretar el control Parte... A ver Pulsa control Click derecho En la parte coloreada Ah vale Ahora, ahora, ahora Bien Perfecto Aquí está el bicho Jeje Ahora que sabemos más sobre los zorros grises Es más fácil derrotarlos Ah, esto es importante Conforme vamos matando a los enemigos Vamos completando como una especie de barra Y vamos consiguiendo experiencias sobre ese enemigo Vale Tenemos que matarlos muchas veces Para poder conseguir Eh... Conocer elementos Como por ejemplo El tema de las barras de vida Para saber los puntos de salud Etcétera Incluso Eh... Creo que se podía saber luego después Las habilidades que tenían Etcétera Así que bastante bien Me han dado un casco Por cierto Vale Entonces Eh... Podemos charlar con el bicho Podemos continuar con la misión Esto no ha sido más que un calentamiento No te parece que es más fácil Pero debes ser No he hecho más que empezar ¿Por qué no nos cargamos Mazaros grises De camino a las catacumbas? Tienes que luchar muchísimo Si quieres ser igual de fuerte que antes Venga ¿Dónde está ese espíritu combativo Cuando firmaste tu vínculo conmigo? Parecías casi invencible ¿Lo sabes? ¿Cómo has podido olvidarlo todo Con lo bien que lo hemos pasado? Bueno Por suerte es pronto Para estar decepcionado Vale Esto tiene una pintaza De que al final Es un ente malo No sé No sé No me da la sensación De que sea Cortana Vale Hemos subido de nivel Matando Matando bichos Así que Vamos a seguir por aquí Y ahora nos aparecen Las Las barras de De vida De estos enemigos Pero no sé si podremos ver Más cosas sobre ellos Vale Llevamos 6 de 10 La verdad que no se anima Es brutal El juego En ese sentido O sea Mola mucho Ver el tema De los ataques Y todo eso Vale Perfecto Hemos subido a nivel 5 Esto va Va follado ¿No? Amigo Vale Estupendo Espérate Que acabamos de despertar Algo que no debíamos No sé cómo se esquiva Me imagino que habrá que darle con Vale Doble clic Hacia el lado Bien Perfecto Vamos a cargarnos A los Anasilvos Estos ya también Para coger info El ataque Del botón derecho Es brutal O sea Mola un huevo Se siente De esas veces que dices Se siente poderoso ¿Sabéis? Hola Anasilvo Vale No puedo recolectarlo No sé si habéis visto Por ahí Que se requiere jeringa Cuchillo de carnicero Cuchillo de cortidor Vale Ya no seguiremos Haciendo con esas cosas Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Llegan los objetos De apoyo para cazar Duración desde el momento Estos son desafíos ¿Vale? Con recompensas Y tal Pero Que de momento Hemos conseguido esto Consigue el evento Oz de Jabúo ¿Vale? ¿Qué es esto? La Nutria Jabúo Fabricó esta Oz Para recolectar Ostras místicas En Papua Lutrinea Es bastante grande En comparación con El tamaño medio De una Nutria Bueno Reclamemos Completo Vale Ok Y hemos conseguido El primer bono De conexión diaria A bastar amigo Vale Vamos a ver Si puedo mirar Donde hay Algo parecido A un A ver Un segundito Que este señor Ya quiere hablar con nosotros Clic derecho Para encontrar al PNJ Vale Nuestro destino Bla 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 Vale De momento Vamos a ir mirando Bien Tenemos las misiones estas Que bueno Me imagino que serán todas las misiones Que se pueden hacer por aquí O alguna historia por el estilo Tengo la opción de navegar Hasta ese sitio Tengo por aquí La opción de equiparme el casco Que ya me lo había equipado también Y me gustaría Me gustaría ver Eh Aventurero de regreso Vale Evento bonificador de experiencia Beneficio en inventar el nodo Bla 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 Cambio de apariencia Makuto con útiles Eh Me gustaría ver Tiene que estar por algún lado Me imagino Esperad Vámonos a otro sitio En el que no haya No haya gente por aquí Que esté Puto volando cosas Vale Le he dado a la T O sea que entiendo Que ahora mismo Estamos yendo Hacia el sitio Que corresponde Vale Y mientras tanto Yo lo que voy a ir haciendo Si me dejan Vale Perfecto Es ir mirando por aquí Porque tenemos desafío Tiene recompensa Sin reclamar Vale Podemos jugar cada día Y ganar lealtades Vale Tenemos por aquí Evento de copos de nieve Reclamar Reclamar Empieza el año Con black desert Frenersis sanguinario Que me da Experiencia de mercenario Reclamar Vale A ver Un segundito Párate Que por aquí hay Hay enemigos Vale Antes de continuar Vamos a mirar Todos los mensajitos Que tenemos por aquí abajo Porque es que tenemos Muchas cosas Caja fuerte Recompensa diaria Recibir objetos Envía todos los objetos De la caja fuerte A tu inventario Pero no las platas Eh Tengo que elegir O es todo A ver Recibir objetos Y recoger las platas Vale Ya está Bien Perfecto Es que no sabía Digo A lo mejor A lo mejor Me daban a elegir Entre una y otra Vale Dentro de los desafíos Tenemos este Tienes que seleccionar Una recompensa Vale Pues Eh Pergamino Entrenar Te permite entrenar Experiencia Más 200 15% Más de habilidades Experiencia De 30% Más de habilidades Me da un poco igual Realmente O sea No sé Vamos a activar La recompensa de combate Por activar algo Vale Pero no No lo tengo muy claro Vale Sigamos mirando Conocimiento general Nueva historia Los matorrales Pueden encontrarse En cualquier parte Junto con los arbustos Y zarzales Se recolecta Dentro de los matorrales Puedes obtener semillas Para cultivar en un huerto Recolección con las manos Semillas de cebolla Guindillas Zanahorias Y boniatos Vale Los zorrogrises Son más grandes Que los comunes La gente suele matarlos Nada más verlos Bla 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 Bien Perfecto Entonces Lista de misiones Tenemos por aquí Notificaciones del mercado Bazar perla Ok Y esto es Presa detectada ¿Qué es esto De presa detectada? No No puedo hacer click Todavía Hago click Pero no pasa nada No sé si será Me imagino A lo mejor De la zona O alguna cosa así Bueno Vamos a cargarnos A esta peña de por aquí Simplemente porque podemos ¿Vale? He estado utilizando Antes Todas las pociones De esa vida Si por haber Porque le estaba dando Al uno Pensando que era Un ataque O ¿Qué ha pasado? Bueno Vamos a matar por aquí Un poco Ya que tenemos El bonificador Ese de El bonificador De combate Pues vamos a Vamos a testearlo La idea Con este tipo de juegos Ya sabéis O sea Más o menos Media horita de partida ¿Vale? Llegamos ahora mismo Diecinueve minutos Vamos bien Hemos subido el nivel Clic derecho Puede colocarse En el acceso rápido Laceración Vale A ver ¿Qué es lo que hace esto? Uf Uf Vale ¿Cómo 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 contarlo? O sea Me parece Me parece bien Me ha parecido bonito No puedo decir otra cosa Vale Estupendo Y esto aquí Me lo podré cargar Toma ya Va a estar amigo Ya se pondrá En tope de nervioso ¿No? Porque me he cargado su totem ¿O no? Vale Tenemos otra nueva habilidad Bueno Esto es que sube Como una bestia ¿No? Mantén Mayúcula Para continuar Conjurando A ver Pero por Dios ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Y por qué está tan enfadada? Vale Vale Me imagino que ya tengo toda la Toda la información Que necesitaba de esta gente Pero vamos Por si acaso Vamos a acabar con toda su raza ¿No? Por lo que veo A ver Y todo esto por aquí Sí, claro ¿Por qué no? Total A ver No vengas a molestarme Ah, esto me dispara ¿Verdad? El totem este Me da la sensación Has aprendido una nueva habilidad Segur sísmico Vale Bastante bien Bueno Vamos a venirnos un poco Un poco para acá Porque estoy viendo que aparece por aquí Alguien con quien poder hablar Y aunque es muy divertido Reventar gente Pero me gustaría Ir con un poquito de cuidado Vale Ya he recibido la Recompensa por asistencia Y esto No sé si será por tiempo O como irá Bueno Vamos a pulsar control Y ahora ¿Ves eso que brilla? Pulsa clic derecho aquí Para ir donde tienes que terminar la misión Vale Pues vamos a darle A navegar Y me imagino Que ahora le podré dar a la T E irá automáticamente Bueno Si no se queda encerrado Como un Pussy Vale A ver T Vamos a ello Que vaya entregando esto Bosque de silencio Vale Perfecto Como os decía Esto es Un poco Como una especie de pequeña Primeras impresiones Vale Porque en su momento Ya lo estuve jugando Y estuve intentando hacer cosas Y si que es cierto Que salta tanta información En pantalla Que realmente Todavía no tengo muy claro Que es lo que estoy haciendo Lo que si Es que evidentemente Pues estamos consiguiendo De momento Subir lo que es el personaje E ir desbloqueando cosas Vamos por nivel 10 Y llevamos 20 minutos de juego O sea que Por lo que De momento Da la sensación No va a ser complicado Subir Al menos los primeros niveles Y iremos viendo Luego después Más adelante Y luego después habrá que ir Descubriendo toda la parte esa De los nodos Etcétera Porque sé que luego después Te puedes también hacer Como viviendas Y cosas por el estilo No sé Tiene como un montonazo De cosas Que crea automatismos Dentro del juego Y habrá que irlo viendo Vale Me está diciendo Que ponga las pociones De curación En acceso rápido Lo que pasa Que todo lo que me ponga En el 1 Equivaldrá Que le voy a dar Casi seguro Sin querer Vale Pulsemos la tecla R Y a ver que ocurre El equipo de excavación Trabaja en las catacumbas Ancestrales Dicen que hay muchas cosas Extrañas en las ruinas Vale Hemos descubierto Una nueva zona Vale A ver El sitio es este Lo que pasa es que Creo que no he hablado Con quien tenía que hablar Ahora sí ¿Te has encargado Los cerros grises? Gracias No por a dónde robarnos Los píberes Pero ¿Quién eres? Te ha contratado Yareth No recuerdo haberte visto Antes por aquí Estas son las catacumbas Ancestrales Una de las ruinas De balenos Échale un vistazo A lo que quieras Pero no hagas tonterías Dentro por favor Vale Aquí hay una misión La vamos a pillar Buscas a los exploradores Ah Te refieres a la gente de Edan Las encontrarás dentro de la cueva No entiendo Por qué se fuerzan tanto Por sus pintas No creo que le paguen demasiado Vale Perfecto Pues entonces Ya podemos salir de aquí Más o menos Ya voy entendiendo un poco Cómo funciona eso Y lo que os decía Uy Acabo de Acabo de invocarlo Directamente A este señor Vale Si pulso El punto y coma Se sale este señor Vale Vale A ver qué dice Objetivo completo Habla con el espíritu oscuro ¿Dónde estabas? Te estaba buscando por todas partes ¿Qué será de mí si te pierdo? Es más ¿Qué será de ti sin mí? Vale Aquí hay Aquí hay tomate Anda Pero si es Dae Barba ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas? Pero bueno Y esa cara te has quedado a cuadros Ah claro No sabes ni por dónde empezar ¿Verdad? No te preocupes Coleguita Que me tienes a mí Ahora eso sí Que sepas que me rompiste el corazón Al irte tan pronto Justo cuando empezábamos a conocernos Mira He preparado algunas cositas Mientras estabas fuera Te las iré dando Si vienes conmigo Es que te pica la curiosidad Vamos a ligarla por ahí de nuevo Vale Pulsa R para interactuar Y T para activar la navegación automática Vale Esto lo sabemos Confirmemos Hemos completado Y No sé En un momento dado El tema de los refuerzos Por aquí habrá que Habrá que ir poniendo cosas Y Me imagino Que lo que es este bichito Nos servirá un poco Para Para hacer esas Esas labores de refuerzo Engastes Que me imagino Que será para Para joyas Y cosas esas Y mejoras de De equipamiento Vale Ok Perfecto Vale Lo que es esto Está Creo que ya estamos En las catacumbas Hace astrales Me resultan familiares Vale Muy bien Pues venga Vamos a ello Vamos a navegar Y vamos a darle A la T Que nos lleve Derechitos al sitio Vale Este rollete de mazmorras Me mola mucho Porque no lo vi la otra vez Y De siempre Me han gustado Lo que pasa Y Para un segundo Se siente como que este sitio Tenía gente Y veis Aquí hay alguien como petrificado ¿Veis que hay como personas Aquí petrificadas Como si fuera un rollo Pompeya O algo así Uh Interesante Vale Por aquí no puedo Analista de reliquia Voy a ver si puedo hablar Increíble Los antiguos predijeros En el incidente del castillo de Kron Con cientos de años de antelación Wow Interesante Vale Vamos a seguir No me gusta que me salgan Ahí arriba Los mensajes De todo el mundo Me raya un poco La verdad Vale Estoy viendo que hay Por todos sitios Figuras esas De las que hemos dicho antes Seguro que nos van a atacar En algún momento Pues está todo lleno Así que Veremos a ver Esperamos Tiene una pintaza De que algo va a pasar Con ellos Que lo flipas Vale Ya estamos aquí Y aquí está Edan Hola Edan Hablemos contigo Objetivo cumplido El principio y el fin Serán el mismo Creo que no entiendo Del todo Que quiere decir Tendré que reflexionar Sobre lo mismo O sea Sobre la frase Hola de barba Si que al final ha venido Parece que te has recuperado Casi del todo Me alegro ¿Qué te parece Las catacumbas? ¿Te están ayudando A despertar algún recuerdo? Espera ¿Dices que Jared Ha mencionado Que Jordan Está pendiente De la excavación? Entiendo Gracias por la información Sé que yo te di la idea De venir hasta aquí Pero hay algo Que no me gusta De este sitio en particular Tal vez deberías marcharte No quiero ponerte en peligro Bueno Misión completada Aquí nos aparece El diario de aventuras De Belia Que son como temas de interés Que me imagino Que nos irán Nos irán desbloqueando Nos irá dando información ¿Qué quieres saber? La experiencia te revelará El camino poco a poco Vale No puedo seleccionar nada O sea que aunque Aparece esto Como no tengo más opciones De diálogo No tengo más que hacer Pero sí que estoy viendo Aquí arriba Lo de la afinidad Que es uno de los términos Estos que decían Que en un momento dado Íbamos a ir necesitando A ver qué dice Ey espera Nosotros no hemos acabado aquí ¿No lo sientes? Ese artefacto nos está llamando Hacía mucho que no sentía Algo tan familiar El espíritu oscuro Detecta un flujo extraño De energía procedente Del artefacto Que hay en la cámara Más profunda De las catacumbas ancestrales Y te urge Investigarlo más de cerca Pese a las advertencias De Edan Ok Pues vamos a ello Me ha parecido Lo de reforzar No sé por qué Pero ha parecido Como ¿Lo veis? Que aparece Como iluminado No sé por qué Aparece como iluminado Pero en realidad No veo que tenga Nada que pueda utilizar aquí O por lo menos De momento No lo veo Bueno Ok Vayamos pues Vale El artefacto es este Y dice Si bueno No te suena este sitio Investiga el artefacto De la habitación Vale Vamos a interactuar Con el aparato Un misterioso aventurero Llamado Edan Y un artefacto antiguo En la cámara La energía que manda este artefacto Y la del espíritu oscuro Son muy parecidas Charlar Acércate a los restos antiguos Objetivo de la misión Cumplido Vale Cinemática Va fluida Esta cinemática Me alegro Ah Edan Fíjate en eso Hay algo malo Con el artefacto ¿Es porque De este viaje Aquí? Estás infectado Objetado Con la energía oscura Pero No se ha despertado En los ojos Ahora Entonces Dime Algo que Puedes saber De la energía oscura De la energía oscura De todas esas visión Oh dios Podremos elegir el camino A ver si queremos Llevarlo o no Ojo Oh Que bien Ha crecido mi Pocoyo Estupendo Vale Estupendo O sea que Esta sombrita Ha pasado ahora A ser un A ser un pequeño Pokémon ¿No? Ah no Que pena Pensaba que Había crecido Pues tenía una pintaza Acojonante Era como un Como un Po De esos Vaya Dicen que es posible Resucitar Después de morir Experto en lenguas Vale Con esta afinidad O sea que interesa Habla con él Edan es el mejor De los acabadores de ruinas Espera Me estás preguntando Quién es de verdad No intentes ponerme a prueba Confío mucho en Edan Vale Charlar De todos los murales Descobiertos aquí Solo he podido interpretar Diez Contienen las profecías Y experiencias de los antiguos Es maravilloso Lo más sorprendente Son estos murales De aquí Tratan sobre un antiguo Que se convirtió En el primer erudito Estos cinco murales Dan fe De la sofisticación De los antiguos Sin embargo Resulta algo extraño Que los de fuera Sean tan sencillos Parece que los antiguos Capaces de fabricar armas Con una tecnología Que se escapa De nuestro entendimiento También podían cometer Errores Errores Quizás se aburrieron Y ya Vale Vale Ya no hay más conversación Con este señor Pero hemos subido La afinidad con él Vale Por aquí hay Un mural Que me imagino Que podremos continuar Haciendo cosas con ello He llegado a los 30 minutos Pero vamos a leer este mural A ver que ocurre Mural con sabiduría Antigua 3 Vale Hay aquí como una especie De señor Y gente adorándole ¿No? Una especie De deidad Que tiene su halo Y sus cosas Vale Vale Estupendo Bueno pues Vamos a Vamos a mirar Los murales Simplemente Mural con sabiduría Antigua 5 Vale Efectivamente Este señor Era un adorador De piedras O algo así A ver Lo enterraron Espérate Vamos a mirarlo Por orden Porque si no Lo voy a flipar ¿Vale? Para poder entender La historia Esta A ver Este es el Este es el 1 Vale 1 Vale Esto es como que Dos hombres Lucharon ¿No? Dos Dos personas Estaban luchando Uno de ellos Estaba como marcado Por decirlo de alguna forma Soy un experto Aquí en En arqueología Bueno Uno de ellos Fue tocado Como por los dioses Y el resto Empezaron a venerarlo Esto parece una tía Por cierto Por las curvas Más que nada ¿Cómo continúa esto? ¿Qué tenemos aquí? Bueno Este Que simplemente Estaba por aquí sentadito Y la gente Les hacía ofrendas ¿No? Que es el que hemos visto antes En un momento dado Esa deidad Como que Murió Y la gente Se sintió muy apenada Pero le seguía haciendo ofrendas ¿Vale? Le ofrecían Bombermans De estos ¿Y qué ocurrió? Que luego después Resucitó ¿No? Y en el momento en el que resucitó Pues lo Lo empezaron a Adorar Más todavía Si cabe Ok Creo que la historia Más o menos La estoy entendiendo Más o menos Lo que es Por lo menos Lo que nos han querido explicar aquí La energía Que mata Vale Vale Pero no me dicen ya nada más ¿No? Ok Pues lo Lo vamos a dejar por aquí En el próximo episodio Continuaremos Y espero que Lo que es el juego en sí Os guste La verdad que tiene muchas cosillas Y ya os digo que Lo que es mecánicas profundas El juego tiene muchas O sea que Iremos dándole un poco de caña Espero Si os gusta la serie Si os gusta la serie Ya sabéis Dejarle ahí Dejar vuestro comentario Decídmelo ¿Vale? Meteos en el Discord Que está el canal también Para poder ir hablando con vosotros Y todo ese tipo de cosas Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.